Masivo fue el acompañamiento para el candidato a la alcaldía de Cajibío por el partido conservador de Jaime Aníbal Valencia Díaz en una concentración política que se llevó a cabo en la cabecera municipal de la localidad. Muy orgulloso de mi tierra, el gran recebimiento, estamos seguros que hemos dado un paso en la democracia y estamos con todos los campesinos de cada uno de los corregimientos para decir que vamos a tener el mejor Cajibío de todos los tiempos. Vamos a tener una gran inversión en vías necesarias, son 390 kilómetros en vías, vamos a tener inversión en un proyecto grande de mejoramiento de vivienda y de saneamiento básico, vamos a trabajar la inversión en salud, vamos a trabajar muy fuerte en la parte del sector agropecuario donde vamos a hacer una inversión con los cafeteros, con los paneleros, con los amigos del aguacate haz, vamos a hacer una inversión donde cada una de las mujeres pueda trabajar en el proyecto de seguridad alimentaria y donde los adultos mayores no pueden ser desconocidos. Vamos a hacer una inversión en educación, pero también vamos a hacer una gran inversión en nuestros jóvenes para que sigan haciendo deporte y que ello nos garantice una mejor calidad a nosotros cajibianos. Dirigentes políticos como Javier Muñoz, representante a la Cámara, y Leonardo Pausa, concejal del municipio, están apoyando esta propuesta. Nuestro pacto por Cajibío es ahora. Vengo a respaldar a un amigo, a alguien cercano, una persona joven con mucha experiencia que ha sabido gobernar a este municipio en el pasado y que hoy va a ser el próximo alcalde. Vengo a apoyar a Jaime Valencia para que sea el próximo alcalde de Cajibío. Nosotros lo estamos apoyando con todos los amigos del Partido Liberal, apoyando a nuestro amigo Jaime Valencia por las propuestas, por el querer que Cajibío tenga ese desarrollo del municipio. Entonces por eso estamos apoyándolo, no solamente soy yo, sino muchos liberales que estamos aquí en esta campaña. El dirigente político Valencia Díaz continuará su recorrido por todo el municipio, llevando su propuesta de gobierno que tendrá el respaldo el día 27 de octubre en las urnas por los cajibianos. En Cajibío, Yamir Mosquera, Novedades Noticias.